Double X, Double X Chair de Kiyonga o Lil' Kaguile Yo realmente no sé Realmente no sé Hey, hey, realmente no sé Dice, dice Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Que el tiempo se acababa Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Y el tiempo se acababa Se me acaba el tiempo Y no lo veo por acá Sigo en lo mío Enfocado en maná Quieren que nos suba Pero ya estamos acá Gracias a Diosito Por darme este lugar Sigo para arriba Si no importa lo que hable Quieren imitarme Pero a ustedes no les salen Soy una leyenda Pero a mí ya no hay rivales Aunque muchos quieran Mis letras son muy letales No se me compara Porque quedan desiguales Sigue en su casa Y están hablando de la calle No lo es mi vida Estoy hablando realidades Estoy hablando realidades Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Que el tiempo se acababa Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Y el tiempo se acababa Adobedecido chocando la mano Con este tiempo Quemamos las barras Tirando las cartas Sin tener completo el acento Aquí nos rompen el viento Mi flow luce muy lento La casa vacía La gang en la cima Sorriendo palita Y grabando contento No necesito de amigos Ni money Para andar muy bien Tengo la gang 31 en la casa Estamos al 100 No hay que presumir Para gozar De la mierda Tenemos que disfrutar Mira manito Todo lo que se hace Para llegar a pegar Estás equivocado Si piensas que puedes Seguir y ganar Con sudor Lágrimas Y esfuerzo No es suficiente Para pegar Para pegar Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Que el tiempo se acababa Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Y el tiempo se acababa Ya me siento trap boy Ya me siento fly boy Negra mira mi flow Ahora soy hit boy Ya me siento trap boy Ya me siento fly boy Negra mira mi flow Ahora soy hit boy Mira mi chain Que la quiere tener Mira mi chain Que la quiere tener Yo haciendo trap Pa' tener lo que soñé Yo haciendo el trap Pa' tener lo que soñé Haciendo el trap Ya me siento campeón El más pego en la trampa En esto soy yo Yo no tengo mío Yo no tengo mío Para que te voy a engañar Solo tengo la maría Que me popo pone a volar Uh oh oh Que me pone a volar Solo por esa hoe Que yo sí me dé el valor Con todo mi trap Voy a sacar a mi mamá De toda la pobreza Que vivimos tiempo atrás Con todo mi trap Voy a sacar a mi mamá De toda la pobreza Que vivimos tiempo atrás Eso tonto se lo digo En cuanto de nada Hablo de mierda Y nunca la dicen de cara Yo tranquila en mi casa Sin hacer nada Mamá pregunta ¿Qué es lo que me pasa? Eh Si es de mi cabeza Todo con delicadeza Hablan siempre lo mismo Y esa mierda Ya me estresa Me repongo mi chaqueta Porque el frío se apoderá Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Que el tiempo se acababa Realmente no sé nada Realmente no sé nada La vida murmuraba Y el tiempo se acababa